Hola, les habla Lorena Mora Maury para Mujer Latina TD. Hoy estamos de fiesta, de verdad. Con nosotros está Anel Paz, del Grupo General Paz y la Triple Frontera. Bienvenido, Anel. Hola, Lorena. Muchísimas gracias. Estoy muy contento de estar aquí. Bueno, ustedes vinieron al Festival de Austin, Texas, que realmente fue un éxito. Yo los escuché y honestamente sentí los ritmos por todo mi cuerpo. Y dije, ¡guau! Y los videos de ustedes son tan únicos, así como su música. Háblame de esa idea de juntarse para crear este proyecto. Bueno, fue una idea que yo tenía hacía tiempo en la cabeza y no sabía cómo bajar la tierra. Como venía, hace muchos años vengo trabajando también en la producción, no solamente como músico, sino en la producción y en la grabación. Tuve la oportunidad de trabajar con muchos artistas de diferentes estilos. Y me estaba enriqueciendo con varias músicas y quería, de diferentes países, quería hacer eso en mi música. Pero no sabía cómo bajarlo a tierra. Y un día un amigo mío guitarrista me tocó el timbre y me dijo, Bueno, vamos Anel, tenés que empezar ahora a hacer esto ya mismo, yo te ayudo. Y bueno, empezamos a buscar músicos y yo tenía pensado que iba a tener que empezar a viajar por otros países para encontrarlos, para hacer músicos de otros lugares. Y se dio la casualidad, que yo no creo en las casualidades, de que encontramos a un bajista brasilero, genial, Kiki Ferreira. Encontramos a un percusionista uruguayo. Después apareció Mayra, que es una pianista que viene de otras músicas, viene del clásico y del jazz. Y le puso el toque femenino y se puso todo con una profundidad y una armonía diferente. O sea, nosotros estábamos como muy rítmicos, así, y ella vino y puso una cosa hermosa, más oceánica, de profundidad. El baterista que viene del funk. Y se diría, no fue una búsqueda, sino un encuentro. Nos fuimos como encontrando. Una búsqueda y un encuentro. Fue así. Y naturalmente salió esta música. No le pusimos traba a nosotros, dejamos que fluya. O sea, dijimos, bueno, lo que venga, que venga. No nos pongamos puristas. Porque a veces salía un reggae, por poner un ejemplo, y decíamos, bueno, este es un reggae. Y el bajista empezaba a tocar una música brasilera. Y el baterista un funk. Y Mayra con unas armonías más de jazz. Y el percusionista platero con una milonga, que es un ritmo de Río de la Plata. Y vos sabés que las raíces tienen tanto en común nuestra música latinoamericana. Tiene tanto en común de lo afro y todo, que fits, ¿viste? Se encaja perfecto. Entonces, después, ¿qué es? Bueno, no sé, es lo que hacemos. No le pusimos etiquetas. Después nos dicen, ustedes hacen esto, hacen lo otro. No nos importa. Hacen rock latino, hacen world music, hacen fusion. Y sentimos que nuestra identidad es justamente esto. Nuestra identidad es abrir, es integrar. Y se dio algo que tiene una identidad. Es muy lindo, muy loco, ¿no? Ay, yo estoy feliz. Estoy más que feliz. Muchas veces estamos tocando en vivo y hay momentos que yo no estoy tocando ni cantando. Y cierra así los ojos y digo, qué buena que es esta banda. Me gusta que está tocando aquí. Cuéntame, ¿cómo ha sido recibido? Estuvieron en Austin. Y yo quiero que están abriendo la puerta. Gracias por la oportunidad, porque están ustedes tocando la puerta del Midwest en los Estados Unidos. Que para nosotros, escucharlo y entrevistarlas a ustedes directamente realmente es una oportunidad. Pero cuéntame de esta gira en los Estados Unidos, cómo ha sido percibida tu música. Y cómo ha sido, y cuál es el impacto que han tenido. Porque ustedes realmente hacen música para impactar y crear y ponerte a pensar y reflexionar sobre los ritmos, ¿no? Bueno, qué lindo es todo lo que nos ha de decir. La verdad que yo estoy contentísima de estar acá hablando contigo, con vos. La verdad que estoy muy feliz. La recepción fue maravillosa. Nosotros veníamos preparados, porque nos habían dicho que el South by Southwest es un lugar muy importante. Y de una mucha mezcla de culturas y de energías. Y veníamos preparados, pero realmente sobrepaso nuestras expectativas. Porque de repente, acá la gente todavía no conoce nuestras canciones. En Argentina sí, entonces la gente canta con el público. Pero aquí la gente enganchaba y empezaba a cantar y a bailar. Y terminaban gritando y pidiendo más de temas que no conocían. Y fue muy fuerte, muy fuerte. En el South by Southwest fue genial. Ahí tocamos en dos lugares. Tocamos en el Russian House y en el Flamingo Cantina. Y fue la verdad que fue muy emotivo, muy emocionante. Y también estuvimos después ahí cerquita en Dallas, tocando, y en Houston. Y lo mismo. Hermoso. Y después nos fuimos para Miami. Ahora, si Dios quiere, ya dijimos, bueno, ahora vamos a volver pronto. En 5 o 6. En octubre estamos ya preparando, programándonos para volver. Y queremos hacer, bueno, Colombia, México y Estados Unidos. Y nuestra idea es hacer Los Ángeles, Texas y la zona de Miami, ¿no? Y en Chicago, ojalá. Por aquí se quita. Claro, Dios quiera, porque también estamos viendo una movida que tenga que ver con Boston, New York, Chicago, Dios quiera, Ohio. La verdad que a vos me contás que hay tanto público latino, tanta gente latina en Ohio. Bueno, no somos tantos como California, pero estamos creciendo. Y somos muy ricos, estamos muy eager, como dice aquí, muy hambrientos, muy deseosos de escuchar música que nos define. Porque para ti es crear tu propia identidad. Y nosotros estamos creando nuestra propia identidad con muchas cosas, ¿no? Y creando una identidad muy única, porque no somos de acá, no somos de allá, somos de Ohio. Somos una combinación de muchos ritmos y muchas culturas. Pero ahora que estás en Los Ángeles, ¿cómo te sientes? ¿Y qué van a hacer en Los Ángeles? Cuéntame, ¿van a tocar? ¿Van a estar presentándose? Acá en Los Ángeles recién en octubre. Ahora la hora es volver a Buenos Aires. Hoy mismo nos estamos volviendo a Buenos Aires. No puede ser. Sí. ¿Y no van a tocar en Los Ángeles hoy? No, no, no. Íbamos a presentar, pero al final también vamos en Los Ángeles. Pero no, vinimos solamente acá a hacer notas, a saludar a los fans. Y no, hasta octubre no. Y ahora nos volvemos a Buenos Aires a presentar este disco oficialmente en el Samsung Studio. Y en un canal de música muy fuerte allá, que es el canal de la música. Vamos a hacer un especial de una hora. Y si Dios quiere, ahora en julio nos estaríamos yendo para Brasil, de Egipto. Yo estaría ahí con ustedes porque de verdad me encantó la canción del Surfero del Mar. Me parece. Ah, sí. Me encantó esa. Me encantó, me encantó alegría. Me encantó carnavalero. Me encantó el ritmo. De hecho, lo puse a mi hermana a escuchar y les encantó. Este, siento que tienen una música. Errar es inhumano. Me encantó. Cuando tú miras ahora y ves toda esta música, ¿cómo te sientes? Yo no sé, ¿viste? Lorena es muy loco porque las cosas suceden. Nosotros, yo creo que uno tiene que tratar de hacer lo mejor que puede. Y después ya las otras cosas queda de mano el universo. Porque hay cosas que caminan y uno no sabe por qué. Hay cosas que no caminan y uno no sabe por qué. Entonces uno trata de hacer lo mejor posible. Yo arrabio de todo esto y es como que ya agarró vida propia. Es como que ahora nosotros tenemos que ir atrás ahora. Antes tenemos que empujar. Ahora tenemos que ir atrás corriendo porque piden más. Y ya la gente quiere el siguiente disco y los shows y los ensayos. Y entonces es como un agradecimiento absoluto que tengo para, con el universo y muy especialmente con la gente. Porque cada vez que estamos tocando recibimos tanto. Tratamos de dar todo porque recibimos tanto, tanto, ¿viste? Que es más que nada agradecimiento y un compromiso de tratar de hacer siempre lo mejor. De tratar de dar lo más honesto, de emocionar desde todos los lugares que se pueda. Que sea desde el baile, desde la emoción. Los temas lentos nuestros queremos que sean bien desde el corazón. Viste, hay unas baladas muy lindas. Entonces es como, yo siento eso como un agradecimiento. Y bueno, el tema de tener esta oportunidad de crear y de fusionar. Aprender. Porque de cada país, yo me paso escuchando música de diferentes países. Es decir, cada país es una belleza, las músicas que hay. En cada país de Latinoamérica. Empezás a escuchar y decir, wow, hay una riqueza. Hay tanto, ¿no? Tantísimo. Entonces es como, no sé, me siento así como, no sé, súper feliz. Bueno, has creado una propuesta muy original, con una identidad muy única. Has sido muy bien recibido en los Estados Unidos. Esperamos que seas un éxito y de verdad te agradecemos. Y sé que estás viajando para Argentina hoy. Te deseamos que hayas tomado un momento para contagiarnos de esa alegría y esa música que realmente nos hace alegrar el corazón. Y el grito ese de alegría, alegría, me hizo recordar mucho lo importante de la alegría. Entonces hoy de verdad nos hiciste, nos contagiaste con esa alegría que inspira escuchar su música. Y les felicito a todos los músicos, a todos, porque hacen una excelente combinación, una fusión. Para concluir la entrevista, ¿te gustaría compartir algún comentario, algún mensaje para la comunidad hispana virtual que te está viendo? Sí, yo quiero, antes que nada, agradecer. Yo no sabía que la comunidad hispana era tan fuerte y tan rica culturalmente. Lo que estoy diciendo acá de toda la comunidad hispana es increíble. No sabía, o sea, vivo lejos. Yo vivía acá en Estados Unidos, pero hace muchos años, vivía hace como 20 años en Estados Unidos. Y ya volví, vi que la comunidad hispana es gigante y con una fuerza, creció mucho, muchísimo. Y fortaleciendo sus raíces, pero también mezclándose y es muy lindo. La verdad que yo, eso me lo llevo como, tengo muchas ganas de volver más seguido. Bueno, así esperamos. Estamos muy contentos. Anely, me encanta el nombre. ¿Por qué le pusiste General Paz? Fue un chiste. Bueno, mi apellido es Paz y yo tenía ganas de hacer como todo en este caso. Quería componer las canciones, producirlas, todo. Entonces, dije, bueno, ahora soy el General Paz. Y como un chiste, además, como crear la paz general, que es lo que queremos para el mundo. Un general que fuese de la paz, no de la guerra. Y además hay una calle que rodea todo Buenos Aires, que es la General Paz. Y los chicos dijeron, bueno, Kiki de Brasil, Jorge Planteo de Uruguay, Diego y César de Argentina, Mayra de Argentina, dijeron, nosotros somos la triple frontera. Porque era como varios, varios, dos, convergiendo, sí. Así fue el nombre. Me encanta el nombre. Y a todos los de su lugar también. Me encanta el nombre. Muchísimas gracias. Gracias. Y Anely, y estamos a la orden por acá, por Ohio y el Midwest, ¿ok? Muchísimas gracias. Ok, esperemos estar allá pronto. Cualquier cosa está en nuestras redes sociales, el Facebook, si quieren. Nosotros nos comunicamos siempre con nuestros fans, con la gente que escribe. Tenemos el Facebook, que es el General Paz. Tenemos el Twitter, que es GP3F. Tenemos nuestra página. Así que, bueno, me encantaría si entra. Nosotros estamos súper felices de recibir y contestar. Y ojalá que estemos en Ohio. Dios quiera. Sí, yo de una vez coloqué, escuché el video y dije, wow, esto cambiará el mundo. Y una vez ustedes me hicieron retweet. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias por lo primero. Gracias.